Y desde aquí les vamos a presentar una propuesta de apertura de datos para mejorar una plataforma que nosotros tenemos para acceso a servicios de atención médica en casos de violencia sexual. En este caso estamos trabajando sobre una cuestión mucho más específica, por lo cual necesitamos datos mucho más específicos. ¿A qué nos estamos enfrentando? Nos estamos enfrentando a esto, datos como estos. Tres estaciones de metro se registran en el número de agresiones sexuales en la Ciudad de México y la violencia sexual que se vive en este país y en esta ciudad particularmente sumamente álgida, que se traducen cosas como estas. Nosotros podemos ver la barra de en medio que quiere ver la violación, del lado izquierdo van a ver el porcentaje de denuncia y del lado derecho van a ver el porcentaje real que se calcula con base en el porcentaje de no denuncia de los delitos. Es decir, que más o menos estamos hablando de esa incidencia delictiva respecto a las violaciones. ¿Por qué no denuncian y por qué no se atienden las personas? Porque llegan a los servicios de salud, justicia, atención psicológica y entonces las personas son revictimizadas en estos servicios y no se les da la atención que se requiere. Entonces, qué es lo que quisimos hacer nosotros y que buscamos mejorar con esta experiencia, mejorar una plataforma de comunicación que asegure el acceso a servicios que corresponden por ley a víctimas de violencia sexual en unidades de salud de la Ciudad de México. ¿Qué servicios corresponden por ley? Anticoncepción de emergencia, profilaxis para evitar infecciones de transmisión sexual y en caso que también sea por una cuestión de violación, tanto en la Ciudad de México como en todo el país, el acceso a la interrupción legal del embarazo. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos una base de datos georreferenciada de las unidades de salud que tienen objetores de conciencia respecto de estos procedimientos, de la interrupción legal del embarazo y la anticoncepción de emergencia. ¿Por qué? Porque por ley, si bien se establece que se tienen que dar estos servicios, también se establece que el personal médico puede decir que es objetor de conciencia, que su religión u otro tipo de cosas no les permite proveer estos servicios y lo que sucede es que cuando las víctimas van a perder estos servicios, entonces no se les da acceso real a estas personas. Entonces lo que nosotros queremos saber es dónde se encuentran estas personas para entonces nosotros integrar en la plataforma que tenemos y entonces canalizar a las personas a servicios, a unidades donde sí se les puede dar este servicio. ¿Por qué? Porque así comprenderíamos realmente cuál es la accesibilidad real de personas que son víctimas de violencia sexual a los servicios que tienen derecho. Entonces lo que proponemos es una cuestión de justicia sin objeciones, un acceso a derechos de víctimas en caso de violencia sexual, que es una plataforma que tenemos que se llama Tiempo Fuera, está en un servidor tiempofuera.mx, donde una persona que es víctima de violencia sexual puede llegar y puede acceder y desde ahí se le va proveyendo con base en usuario, es decir, como de la experiencia que tuvo, cuáles son los servicios de atención a los que tiene derecho y dónde está cada uno de estos servicios. La idea es crear un mapa interactivo digital al cual pueda accederse y que este mapa le permita conocer dónde sí se puede tener acceso y dónde no se puede tener acceso. Esta plataforma obviamente sería utilizada por las personas que son víctimas de violencia sexual y requieren de atención médica con la confianza de que al utilizarla se les guiará efectivamente a los servicios donde sí se les puede atender. Entonces tenemos una historia, una mujer que fue víctima de violencia sexual en la delegación Tralpan de la Ciudad de México, accede a la plataforma digital después de buscar en Google, tenemos una cuestión con Ads en el cual si ustedes buscan violaron, me violaron, aparece la plataforma en primera instancia, le sale la plataforma, accede a la plataforma y va respondiendo dependiendo del momento en el que entró, es decir, como de si pasan antes de 72 horas es un camino, si después de 72 horas es otro camino y entonces al final se le guía a un mapa específicamente donde con base en la cuestión que eligió, este mapa filtra cuáles unidades de salud tienen objetores de conciencia en ese momento y cuáles no y entonces se le puede dar acceso a este servicio específicamente. La idea es que esto puede ayudar no para solucionar la cuestión de violencia sexual porque es una cuestión de incidencia delictiva que tiene que ser vista por otra cuestión, pero sí que las personas que llegan a ser víctimas en el momento que buscan tener acceso a los servicios que tienen derecho no sean revictimizadas y realmente puedan tener acceso a estos servicios, que no es una cuestión de que en el momento de que llegan el servicio se les niega y entonces eso pone en riesgo su salud y su plan de vida. Entonces, con eso creemos que los datos abiertos nos pueden permitir crear información pública relevante para conocer realmente las problemáticas sociales y hacer soluciones que estén al alcance de todas y todos y muchas gracias y lo hice en tiempo.